Continuamos con más información en la mañana de la radio. Se comunica el vecino Carlos Rico, quiere hacer una referencia, un descargo acerca de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado viernes a nuestra ciudad. Carlos, buenos días y muchísimas gracias por comunicarte a la radio. Bueno, gracias a ustedes por atenderme. Yo lo que quiero hacer es una reflexión con respecto a la llegada de la gobernadora, a la entrevista que tuvo y a los comentarios de sectores políticos que todo eso motivó. En primer lugar, quiero decir que coincido con la crítica del intendente, coincido con la crítica del concejal Virela, coincido con la crítica del aconsejal Molejón. Yo creo que la gobernadora tendría que haber sido un poco más inteligente políticamente y lograr, entre este vista, en geografías y tiempos totalmente diferentes a la que nos hizo. En primer lugar, comparto esa crítica. Pero en segundo lugar, quiero decir que el intendente y el grupo de concejales que lo acompaña y hizo declaraciones públicas, cuando hace este tipo de crítica, lo pasa. Digo, ¿dónde se para? Porque yo quiero hacer esta reflexión. El peronismo, desde sus tiempos fundacionales, ha hecho un arte de confundir un cierto partido con gobierno y gobierno con Estado. Las pruebas son innumerables en todos los años sucesivos que gobernaron el país. Y aquí, localmente, para... digamos, esto más vale como anécdota. El poder hacer, el señor intendente, lo utilizó como eslogan partidario para dirimir internas, para dirimir elecciones. Inclusive, no sé, creo que hasta en las baldosas nos ha puesto este eslogan prácticamente mañana, tarde y noche. O sea que prácticamente nos ha intoxicado en esta confusión, ¿no es cierto? Que ellos son verdaderos artistas de la confusión que hice mención recién. O sea, partido con gobierno y gobierno con Estado. Así que, un comentario más. Que no se olviden que, por ejemplo, la reina Cristina se hacía llevar los diarios a Río Grande en un avión oficial para tener las noticias frescas. Así que, muchachos, cuando critiquen, miren un poquito para atrás, mírense un poquito para adentro, porque ustedes, sin ningún tipo de duda, utilizan un doble estándar y una doble moral para hacer estas críticas. Querida, ese breve comentario que voy a hacer. Carlos, a usted le gusta mucho la política, por lo que vemos. Sí, le gusta. ¿Qué opina de la candidatura o de la precandidatura de Juan Miguel Cumba? Mira, me parece que si él está interesado en metarse en el rol de la política, me parece muy bien. Como él o como cualquiera. Mira, yo estoy retirado de la política. No quiero saber nada. Soy un ciudadano interesado. O sea, soy un decepcionado. Soy un defraudado, no de la política, sino de los hombres y de las mujeres que actúan en ella. Pero así que lo único que hago es cuando, por ejemplo, entiendo que como ciudadano puedo llegar a hacer algún comentario, lo hago. Me parece bien, sí, es un buen candidato. Sin experiencia política, ¿no es cierto? Ahora, si entiende la comunidad de Pehuajó, que es el hombre que puede en el futuro regir sus destinos, y bueno, bienvenido sea. Te agradecemos mucho por la participación, Carlos. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Un saludo grande a ustedes, un abrazo a todos, y un saludo a la inmensa audiencia que tiene. Y felicitaciones siempre por el periodismo que ustedes hacen. La verdad que me congratula eso, ¿eh? Muchas gracias. Siento mucho respeto por todos ustedes y un inmenso cariño. Un abrazo grande, Carlos. Hasta luego. Carlos Rico pasaba por los micrófonos de Radio Mágica dando su opinión, un descargo, reflexión, como lo dijo él, acerca de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado viernes a nuestra ciudad.